Onel, Gocho, hoy es el día W Toda noche te hago el amor en mi mente Salí a buscarte y gloria a Dios que te encontré Te nubes tan sexy princesa quisiera quitarte la ropa Vente conmigo, está a punto de amanecer Como en los tiempos de antes Quiero besar tu piel una y otra vez Hasta volvernos uno y saciar la sed Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Quiero besar tu piel una y otra vez Hasta volvernos uno y saciar la sed Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Por más de un millón de besos quiero borrarte Y todo lo que está me alcance regalarte Combinado con mucho amor pa' que nada te falte Una vida hasta que el corazón me infalte Ya estoy convencido, digo todo tiene sentido Por eso demasiado caballero sobrecido Pero imagínate, besándote completa hasta quitarte el vestido Quiero besar tu piel una y otra vez Hasta volvernos uno y saciar la sed Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Quiero besar tu piel una y otra vez Hasta volverlos uno y saciar la sed Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Quiero que tú tomes el control Deja que tu sudor more en mi cama Tu cuerpo me llama, toma la decisión Te quieres sentir mujer, yo te quiero con placer Baby piel con piel, ver el sol saliendo va al amanecer Viajemos de la mano, vestidos como un flow italiano Tú eres la princesa, yo soy el villano En la nave sobrevolando el océano Nos vamos a Roma y nos quedamos en el villano Mi capitana, quiero verte cada mañana Se ve seria pero conmigo es una charlatana Vegetariana, urbana, cuerpo de gitana Bebiendo vino, mirando la playa por la ventana Quiero besar tu piel una y otra vez Hasta volverlos uno y saciar la sed Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Quiero besar tu piel una y otra vez Hasta volverlos uno y saciar la sed Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Baby tú y yo somos un solo corazón Me pongo nervioso de tan solo pensar en ti Baby te busco esta noche MW, Onel, Gokyo, Multimedia Records MW, Onel, Gokyo, Multimedia Records MW, Onel, Gokyo, Multimedia Records